Hola amigos, continuamos con el recorrido, ahí nos falta, aquí está la cascada, pero vamos a ir a conocer una piscina hermosa, miren ustedes como se ve acá, está hermosísima, ya, ya, ya agarró, ya se le quita el calor, no? Ya, ya me dio frío, es que veníamos con todo, veníamos con todo, está muy gelada, está muy fría, nada más, aquí pues hay que bañarse, pero vamos a ir a buscar la piscina. Miren, miren, miren cómo está aquí, de verdad, está hermoso, ay, de verdad, está hermoso, ay, de verdad, sí, la verdad que está bastante hermoso, se siente la belleza así bien, qué bien rico la gana, de verdad, sí, miren esta cueva nomás, Vamos a continuar disfrutando de este paseo, miren ustedes, qué hermoso, ahí está nuestro guillo, ahí está Raúl, yo aquí, yo allá, jajaja. Vamos a continuar, hay partes que repalan, de verdad que sí, pero aquí vamos a ir caminando dentro del agua, como dijo alguien por ahí, Ulugru, vean, vean, esta hermosa piscina, ay, qué hermoso, Allá están las cataratas, allá vienen las chicas, vamos a disfrutar acá de esta hermosa piscina, así que, vean, la naturaleza, vean, qué hermosura, wow. La otra vez que venimos a la Laguna Brava, no tuvimos la oportunidad de venir hasta acá, yo creo que estábamos con su tiempo, pero, la verdad, está hermosa la piscina. Miren, aquí ya pueden, bueno, ya vamos a poder disfrutar acá, está muy bonita, de verdad, esto es, esto es lo que hace a la naturaleza, miren amigos, muy bonita la piscina. Sí, vale la pena, no, caminamos bastante, caminamos mucho. Has hecho aprovechar el viaje. Sí, aquí lo estamos disfrutando, es que no almorzamos, no almorzamos. Raulín, ¿qué opinas del lugar? Está bueno, valió la pena la caminada. Caminamos como por 15 minutos o 20 minutos más, va. 20. 20, sí, sí, sí. Yo sentí que nos tardamos caminando, y eso que nos venimos por todo el agua, no había caminito así, que se veía, sino que veníamos ahí, dentro del agua. Sí, pero, bueno, nos vamos a meter rápido, porque va a ser como un caminado de 15 minutos, y ya nos vamos. Porque es frío así, ¿no? Ya estoy pensando. Ya hay que meternos, creo. Ya bañaron la magia, ya hay que meternos. Ya hay que meternos. ¿Mejor por allá? Sí, yo igual me voy a meter también. ¿Por qué? Sí. Y pues ahorita se van a tirar. Raúl ya se aventó. Uy, está pensando. Hola, qué rico. No hay agua. Me congelo. Me congelo. Está bien frío el agua. Ay, yo no quiero. No, allá, más allá se puede salir. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Hoy es el turno de Amalia. Yo me quiero meter más ahí. Yo me voy a meter con el maño. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Hoy si te vayaste Hay algo que le querrás decir a Charlie Charlie la está disfrutando de máquina Hoy si no me había, no te estaba mojando Pero me mojé El que está bien frío Allá en la laguna No es tanto como aquí El que sí se pierde Mira que está echando Pero es de frío Ahí ahorita tiraba esto para abajo No es que sí Aparte de que está bien helado el agua Golpea Duele Porque está Voy temblando Voy temblando ¿Verdad que sí? Sí Duele Duele la espalda Pero Hemos disfrutado de este hermoso paisaje Acá en la laguna Hola queridos amigos Continuamos con el viaje No aquí no hay verdad No aquí no se aplica esa regla Bueno Raulín Raúl primero Bueno entonces aquí Raúl se va Va a ser el primero en aventarse No quiero tirarme Porque ya la lluvia Me dio fuerte Pero Pero darte cuenta Que allá está más Más el agua Aquí no Vaya pues voy yo Va Ahí está Vamos a El que dijo que el agua Estaba caliente Ya no se quiere tirar Es que yo No me quiero No me quiero Me voy a subir Mucho al chaleco No me gusta Ser el primero Ay Dios Me gusta Seguir Oh calidad Si allá abajo Está la otra Sí Ajá Pero ahí hay algo Una vara Una vara Con palos Depende Sí Pero eso está hasta el fondo Ahí no se toca Ahí no lo va a tocar Sí Ahí no va a tocar Fondo Acomódese bien Me tapo los oídos Por decirme tapo la nariz Porque se me mete agua A ver si alcanza a gritar Hasta ahí Hola Bueno Raúl Ella ya se aventó Está bueno el agua Buenísima Aquí sí ¿Cómo está? Está tibia ¿Verdad que está tibia el agua? Ajá Sí se ve que está más Yo me podría haber ido así Hasta la cascada Ah con caleta sí No es tarde Todavía puedo ir Y rayotar Bye 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 Nos vemos Así va No hay límite Aquí no puedo ir No Raúl hay límite ¿Te acordás? La otra vez dijo Que no podíamos cruzar No sé ni de dónde Ah de la montaña Cuando dicen algo Yo digo Raúl y mi hija Me hicieron Yo cuando hablé Dice Se nos fue Está bastante bonito Al final se despejó Al final se despejó un poquito Está amenazando el agua El sol Hoy sí se le hizo Hoy no me van a sacar de aquí Lo bueno es que no tiene hambre Vamos a acercar acá Acá se ve bien Yo siento que te va a salvar eso ¿O no? No ¿No? Raúl dice que quiere ver hasta dónde puede llegar sin chaleco Hasta dónde Hasta dónde quieras Raúl Pero sí que te impulsó el chaleco Ah sí Yo te dije Que el chaleco te va a hacer estorbo Mejor que te lo pongas Araceli se nos fue lejos Se nos fue Raúl va detrás ¿Dónde está Raúl? Ahí está Con Raúl no puede este Saluda Raúl ¿Saluda? Sí Bueno amigos Aquí finalizamos el recorrido Que fuimos a hacer a las cataratas Y aquí a la laguna Aquí vamos a seguir disfrutando De estas deliciosas aguas Un rato más Y nos vemos Adiós Chao Raúl Oh no te miras Ahí está Chao Raúl Chao Raúl Chao Raúl Chao Raúl Chao Raúl